portelixparana.com Estás por una cabeza Seguimos en por una cabeza Hoy se cumplen 35 años de cuando Diego Armando Maradona recibió un gran pase del negro Enrique que dice él que lo dejó solo y pasó a todos todos los ingleses, arrancó por la derecha el genio en fútbol mundial llegó al arco y convirtió el gol del siglo considerado como el mejor gol de la historia del mundo mundial Esto sucedió un 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca del DF en México por la Copa Mundial México 86 de la cual el 29 de junio salimos campeones Programa especial por estos 35 años, ya hemos pasado algunos momentos de ese partido Estamos ahora en comunicación con alguien que estuvo en ese momento en ese preciso momento Estamos en comunicación con Roberto Gómez Solano ¿Cómo anda Roberto? ¿Todo bien? ¿Cómo le va Martín, mi amigo? Bien, bien ¿Cómo anda usted? Bien Tengo la tonada mexicana porque me he nacionalizado Ah, a ver empecemos ¿Usted es argentino nacionalizado mexicano? Nacionalizado mexicano peruano Pero al nacionalizarse le piden como obligación que se le pegue la tonada ¿Qué onda? ¿Por qué? Sí, la verdad que sí Yo te hablo bien así como acá Yo cuando vengo a Argentina Claro Te hablo así pero si estoy en México manito tengo que hablar medio así compadre Claro, está bien Está bien Está bien Bueno, vamos ¿Está en Argentina ahora? Ahora estoy en Argentina Bueno, dale Borudo, hablame bien Ah, listo Perfecto Bueno Sí, argentino nacionalizado peruano ¿Cómo que? Sí Oye, peruano tuve mucho tiempo trabajando en Soy un trotamundo Ah, perfecto Ahora entiendo Soy un trotamundo y pedí la doble nacionalidad mexicana no me la dieron pero bueno pero me tocó estar un tiempo un tiempo allá y ser protagonista de lo que estaba contando Bien Así que ¿Lo puedo tutear? Sí, tute Bueno ¿Estuviste en ese preciso momento cuando el genio del fútbol mundial agarra, arranca por la derecha y convierte el segundo gol de Argentina el primero fue el gol de la mano la mano de Dios Sí, fue estuve ahí protagonizando todo ese partido hermoso que fue la conclusión de una audiella porque la verdad te lo tengo que contar así A ver vamos Sí Arranquemos por el principio vos estabas viviendo en Argentina fuiste al mundial o ya estabas allá No, no, no estaba viviendo en Argentina Yo era chico de un complejo de cancha de pádel Ajá Nos estaba yendo la verdad, loco la estábamos levantando en pala Teníamos tres, cuatro complejos de cancha de pádel teníamos parripollo teníamos videoclub habíamos habíamos hecho un videoclub solamente para adultos un videoclub solamente para niños alquilábamos casetes de family sega Claro, estamos hablando del 86 medio de los 80 era del furor Estábamos alquilábamos eso alquilábamos cómics la estaba la verdad la estaba levantando en pala la estaba levantando en pala todo verdolaga todo lechuga todo rúcula todo verde todo verde todo verde todo verde y me dice loco, mirá vamos a ganar más plata con el negocio que yo tengo me dice un amigo la vamos a romper entera pero acá no porque acá acá Argentina como que cabotaje tenemos que volar alto nosotros tenemos que ser internacionales dale, digo ¿qué tenés pensado? y con el rubro gastronómico bueno, una cadena de restaurantes dije yo ajá entonces agarré y liquidé todo los negocios que tenía acá y lo invertimos en un carribar ¿en dónde? no, no móvil móvil un carribar móvil ah, claro entiendo pero, a ver 2500 full enganchado a todo el carribar sí y nos fuimos nos fuimos a hacer queríamos hacer el recorrido que hizo el Che Guevara ajá en moto claro con el 12 con el 2500 claro con el 2500 bien llegamos a Perú llegamos a Paraguay en Paraguay vendimos sopa paraguaya todo comida regional viste sí bueno, pero en Paraguay sopa de arrabaya de líquido y llegamos a México y ahí nos fundimos por un cartel a ver ¿cómo por un cartel? claro sí nos agarró el cartel de México nos hizo pedazos nos robaron todo y ahí quedé en pelota en Pampa y la Viga claro justo cuando se estaba disputando el Mundial de México en junio del 86 claro imagínate nosotros veníamos con toda Latinoamérica haciendo comida regional en el Mundial la tenemos que pegar claro vendemos sopa paraguaya chichipá vendemos tacos vendemos entonces tenemos que ponerse gente de todo el mundo la tenemos que pegar cuando llegamos allá nos robaron todo ¿y qué hicieron? y nosotros bueno ahí iniciamos la la histórica pelea en la Plaza de la Independencia con los ingleses ajá porque querían querían remojar el choripán en el té decía nada me están mancillando me están mancillando mil años de cultura argentina padre y ahí le pegué el primer bollo al inglés que le acomodé los dientes desarreglados me acuerdo sí y mi amigo el Tito empezó a chimichurriar le chimichurrió las banderas de inglesa no eso fue a ver quiero entrar en la Plaza de la Independencia antes de entrar al estadio claro en la pelea de la Plaza de la Independencia la iniciamos nosotros uno nos apagó el fuego eso no se hace acá no hay leña para hacer carbón le decíamos un poquito voluntad le decíamos nosotros queremos ganar la plata para vivir era claro sí para comer era para comer para comer y ahí bueno terminó se desencadenó una serie de hechos bochernosos y nos tiraron el carrito a la mierda y ahí quedamos en pampa y la vida pero mal 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 fue contra cagado a palo y qué sé yo hasta que vino alguien que había visto toda la situación dice yo tengo un puestito dice como para que puedan juntar algo para comer y dice bueno no hay problema y nos fuimos con títulos y qué será decíamos nosotros será merchandising ¿con quién? perdón ¿con quién? ¿con Rulo estaba? estaba Rulo organizando sí estaba Rulo haciendo la parte la parte de gestión y logística dentro del estadio si yo tengo algo para ustedes nos pidió currículum yo soy el perito mercantil claro bachiller en letra y otro no se va pa mierda pero tenía que ir a bachiller y dice bueno nos va a dar un trabajo administrativo viste qué sé yo nos vendieron nos pusieron a vender gaseosa adentro del estadio o sea usted a ver estaba usted perdón vos estabas afuera vendiendo choripanes armó el trifulca con los ingleses uno vio eso le dijo venga muchachos le voy a dar una mano tienen que vender era el famoso coca colero en la cancha del pleno partido Argentina-Inglaterra el 22 de junio del 86 sí señor era el famoso coca colero vendíamos coca cola agua de tamarindo que sabía que parecía de limón pero sabía otra cosa vendíamos no hacíamos la vida vendíamos maní se le dice coca colero pero vende de todo sí gaseosa acelero claro sí se le dice más complicado bueno entremos al partido porque un argentino ahí encima no es que entró gratis entró gratis y le pagaban por laburar en la cancha sí bueno entré laburando entré a bueno pero podía chusmear el partido ¿se acuerda cuando cuando el ratito el dio hizo el primer gol con la mano sí lo vi sí claro estando ahí estaba tomando gaseosa ajá sí porque estaba estaba porque el partido se ve que estaba muy interesante y no me estaban dando pelota claro y estábamos y estábamos nos cagaron entonces me sentí un partido para mí fue mano sí fue mano para mí fue para mí fue mano yo para mí fue mano sí sí Diego dijo que fue con la mano y sí y con razón porque lo vimos todo menos línea viste sí 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 lo del lado vi un peruano amigo que me decía no amigo decía que no no fue de mano fue un calazo pero había un par de ingleses que estaban recalientes y eso fue lo que lo que terminó fue el principio del fin ¿en qué sentido? y porque ya estaban calientes ya porque en la cancha le da la suerte que voy al recodo donde estaban todos los tipos con los que nos habíamos cagado a palo y el tito es rencoroso el tito el tito vos le tocas algo al tito y se la va a pagar como el elefante no se olvida entonces arrancó arrancó y dijo allá está quien me envió la leña dijo mirá vos mirá cómo se acordaba mirá vos el rencor aparte entre 114.000 personas había justo lo va a encontrar ahí y ahí nomás le dijo vos you le dijo you motherfucker le dijo así porque él había visto muchas películas de los años 80 con el motherfucker aparte tienen el videoclub ustedes you motherfucker you piece the wood le dijo mirá vos el marijo el marijo you piece the wood le dijo you motherfucker you piece the wood eso que le dijo traerlo al principito le dijo así mirá traerlo al principito al príncipe carlos a la reina isabel sí traerlo a saint exupery saint etienne exupery sí y lo cago a patada a vos a la reina al principito estaba furioso furioso estaba 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 de los pelos la había enviado a la leña podría ser la internacionalización el tecupir en el asado claro totalmente indignado y le habían sacado el pan de la boca de los hijos como decía carlos monzón viste yo estaba totalmente endemoniado you piece me the matter le tiró claro y traerlo al principito a vos te vives a recontracagar a tu paga vos y a todos los que están ahí moviendo pero a ver olvidémonos el detalle de la pelea a mi lo que más me interesa es hablar de hoy se cumplen 35 años del gol del diego pasando a todos los ingleses en que momento vos roberto gómez solano argentino nacionalizado mexicano y peruano estabas ahí en la cancha muy pocos argentinos pueden decir eso si si hay comparación de que cuando el gol de Grillo viste una capacidad de 50 mil personas pero 3 millones se hubieran en cuanto lo hizo claro imposible viste pero tuve el privilegio el privilegio de estar ahí pero bueno lamentablemente no lo pude como no si estuvo ahí no no lo pude porque por respaldar el artista y con la calentura que me había agarrado con la quilla muy grinta que me había enviado toda la parrilla no pude vender nada claro me decían con cacaleta espérale la tierra viste ya estaba mal llevado estaba mal llevado viste y ya con la mano en el bolsillo contando cuántas monedas tenía para comer estaba mal arriado viste la verdad perdí por gran parte del partido por estar enojado viste y ya corriendo los minutos ya no vendía nada no vendía nada me pasó el enojo ajá y por ahí siento un como que se va acrecientando viste una emoción como que cuando va llegando alguien al área viste claro si 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 y cuando cuando me doy cuenta si los veo que arranca para la derecha quien el genio del fútbol mundial el Diego ajá ajá y arranca viste cuando arranca me estoy emocionando me emociono que que me lo relate alguien que estuvo ahí presente eso no no sabés la gente se levantaba lloraba viene una cosa loco porque tres cuartos de cancha y la gente ya empezaba a abrazarse claro claro todos sabían el final de la película todos sabían que algo algo grande iba a pasar que ese momento ínfimo que puedo haber durado 32 35 segundos iba a quedar para la posteridad y todo lo que estuvieran en la foto iban a estar empapelando las mejores revistas de fútbol y de del mundo y que para toda la vida iba a ser una fecha que se iba a recordar en ese momento se sentía eso se olfateaba fútbol claro claro y cuando abrió una nube del cielo y una de luz bajó justamente sobre el área cuando estaba por pisar y justo ahí en los últimos momentos me dicen coca cola ¿qué? y yo no y no pude no pude ver la descripción de la coca cola ¿qué? de emoción ¿viste? me enchimismé perdón perdón me emociono perdón ¿no viste el gol? no, no, no pude por repetición sí después lo vi me cansé de verlo no, no, no pero pará, pará pará 1986 precisamente un día como hoy 22 de junio cuando Diego Armando Maradona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial en cara todo y él estaba presente ahí y al momento de hacer el gol no viste el gol no, porque me gritó un gurisito de arriba ¿sabes que tenía sed? estaba echando la pelota desde temprano claro papá quiero maní papá quiero maní papá quiero maní tanto maní tanto maní tanto maní entonces le dio sed entonces como el padre estaba echando la pelota y yo seco loco y seco y desesperado y ya calmo y no había vendido nada y dije ¿qué? allá y cuando iba allá me perdí y los dos cuando entró digamos desde que entró Alaya Grande sí hasta hasta que finalizó y es más yo en este momento digo que el gol cerró le digo yo a un bloque todo claro porque que no lo ven que canada hubiésemos ganado pero y después de eso ¿cómo siguió su vida? lo recontracagué a Tom Pag al al vago al principito a la reina a la a la princesa al palacio de a Tito a Tito por haberme llevado allá y digo y metete el carribar donde te entre la luz del sol por no decirle el culo porque queda feo bueno tanta emoción se me fue toda la mierda no imagínate el teléfono de Tito el teléfono de Tito por favor que me parece que es más importante sí sí te pasa el teléfono de Tito pero está incomunicado así que va a tener que esperar de 4 a 5 de la tarde digamos que a él le prestan el teléfono para que para que pueda hablar un ratito con vos si lo deja el abogado ah complicada la cosa bueno Roberto sí sí porque lo agarró al final lo agarró ese que le había mirado el butterfly sí y después lo agarró carabinero lo metieron hace 15 años así que en la brota tu gran Tito te me está escuchando quedate tranquilo que el que arribar lo tengo en casa pues la duda porque por eso puede escuchar radio de Argentina Tito quedate tranquilo que el que arribar está durmiendo adentro ya le hizo un garage todo así que está hermoso cuando venga te va de nuevo al mundo y te va un poquito a la puerta bueno muchas gracias Roberto por contarnos esta hermosa historia con un final bastante feo no no bueno gracias a vos y bueno cuando quieras gaseosas alguna comida regional sí sí muchas gracias no gracias seguimos en por una cabeza estuvimos hablando con Roberto Gómez Solano este argentino nacionalizado peruano y mexicano que estuvo en el estadio Azteca aquel 22 de junio de 1986 cuando arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y no pudo ver el gol por una cabeza somos de acá todo lo que pasa acá búscalo en www.vorterixparaná.com no l'do 2 20 increíble 6 3 6 2 2 3